Así es, Reacción 6 de Bank Dream 2. Así es, llegamos a la micha, a la mitad, a la Mercedes. Empezamos con la piedra, barriendo y cantando mientras escucha un sonido extraño. Algo redundante y frío que cala hasta lo más profundo de tu ser y te llena la sangre y los huesos y... Oh, Dios, me escucho. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? La muertadita, la muertadita, la muertadita, la muertadita, la muertadita. Mierda, no te hace haber que saber. Personalidad dura, no habla que sí es necesario. ¡Mátala! ¿Qué hubo? ¿Por qué creen que se los dije nombres y andaba en lo suyo? ¡Opening! Chingada madre, seis capítulos y aún no hay chiste lésbico. Kasumi me está decepcionando desde que conocimos a Karen como que se achicó, güey. Tal perversidad no la puede comparar. Vemos a la gemela perdida de Azuka diciendo... Bien, planeación. Ahora de lo importante. Saya tú abajo, Hakumi tú más abajo, Tomoe tú arriba y tú pinche hobbit nos echas porras. Porque si te confunden con una menor de edad nos van a condenar a todas. Bien, ahora sí. Ya que planeamos lo de esta noche, vayamos con temas menos importantes. La planeación del festival para... Oh, Dios, olvide que estaban aquí. Estas seis y media colegiales japonesas planean el festival del distrito comercial. Que le pidieron tres ancianas de edad avanzada entre la muerte y el más allá. Y le dicen a Saya, ¿qué onda? ¿Crees que Kasumi se nos quiera unir esta noche? Ahí está Kasumi. Toma la delantera en tu cara, Karen. No es cierto, Karen, vas ganando. ¿Lloverá? No, no creo que llueva. Creo que lloverá. Esta noche me voy a cenar a Azuka. Mientras vemos como Afterglow molesta a la única miembro con senos del grupo. Bien, no es lo suficientemente lésbico. Vayamos a otros temas. Panes gratis. Ay, no. Creo que traje el pan con veneno que pusimos para las ratas. Chale, ¿qué era? A ver, a ver. Ah, mierda. Sabía que no debía volver a poner los panes en los estantes después de que se caían al suelo. Ese pan me recuerda a Kasumi. Eso, tú sigues actuando como Tsundere. Azuka, sí, sí, Azuka. Y si llamo a Rinko, digo, donde caben dos, caben cuatro manos. ¡Ey, ese es mi chiste! ¿Quién eres tú? Ya pari Chaka Kuro, néo. Yama Buki Bakary no chimoto dasi. Rimi es la adorable. Listado de canciones recordando los viejos. Todas conmovidas por Rock. ¿Al chile hoy nos la cenamos? Sí, Simón. Creo que pensamos lo mismo. ¿De qué será la torta que me puso la bola en la mochila? Marisa, bien, ya entendí. Cenar. Comienza el festival. Canon siendo adorable. Cocoro malabarista. Oh, Dios. ¿Acaso es? ¿Acaso es? Oh, Dios, oh, Dios. ¿Acaso es? ¿Será? Dios, será un combate sangriento. Ese cabrón, eso cabrón, métele un supositorio. No, 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 Michelle, no, no, por favor, no del bigote, no del bigote. No, déjalo, no, 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 déjalo, no, Dios, no, 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 la sinconcisión. Lluvia, a correr para salvar el equipo. Todas mojadas, aunque esta vez Kazumi por primera vez por agua. Hijo de la... Comida. Ya lo tomó, eh, sobre su pasado. Oh, qué bonito. Voy por palomita. Oh, no, 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 no. A ver, sí, ya sé, no, pero a ver. ¿Cómo que les da botianza? Básicamente se conocen desde LOL. Aguantad. Eh, perdón, acabo de llegar, déjenme... Bien, se conocen desde niñas, crecieron juntas hasta que Rana acabó en otra clase. ¿Quién será la idiota que se nos...? Oh, mierda. Llegó a su K2 diciendo... ¿Y si formamos una banda? El nombre fue lo difícil, queríamos algo profundo. Oye, ¿y si le llamamos Afterglow? ¿De dónde lo leíste? Era una marca de ropa y dije, suena chido. Va, ¿todas a favor? Sí, Simón. No, no, sí, sí, claro. No, no hay bronca, claro. No, sí. Y todas así de tenemos un sueño, aparte de legalizar las bodas lésbicas quíntuples, algo para lo cual Mocha ya se está preparando, hablando lento. Queremos llegar al Budokan. Y dejó de llover por arte de magia. ¿Y todas así de YOLO? Pues YOLO. Pues YOLO, güey. Kazumi y el Arema cancha anunciando que su tocada se moverá de hoy en la noche en la casa de Arisa a la galaxia, así que por favor no se incomoden al verlas. Roca se sorprende, finito. Así es, este fue el capítulo 6, 7, no tengo ni puta idea. El punto es que yo soy Yari, que me largo ahora mismo.